Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo truco de GTA V Online para la versión 1.20 Atención, este truco se puede decir que solo funciona en Old Gen, ya que en la Next Gen han cambiado todo Ya que en este truco vamos a hacer un Wall Bridge Lo primero que vamos a hacer es irnos a la localización que les estoy mostrando aquí La cual es un parking, este parking todo el mundo lo reconoce Después de esto tenemos que subir las escaleras, aquí yo lo paso en cámara rápida para que no se haga muy pesado el video Son como 5 escaleras, se pueden tardar como 20 segunditos pero no es tanta demora Después nuestro amigo se tiene que parar en ese cuadradito blanco que vemos ahí Y a continuación lo tenemos que matar, le tenemos que disparar hartas veces hasta que lo matemos Como podemos ver ahí hay sangre regada en el piso, esto es normal Ya que el Wall Bridge es así Después tenemos que ir apuntando hacia el suelo y si pasamos de ese rastro de sangre nos vamos a caer Y bueno chicos, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado Sé que es muy corto el video pero igual este es un truco para poder trolear a sus amigos Chau chau